Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar fecha, hora y zona horaria en Redmi Pad SE. Al principio abrimos los ajustes y tenemos que pasar a la pestaña Ajustes Adicionales. Tras eso abrimos la pestaña Fecha y Hora y para cambiar la hora y fecha tenemos que desactivarla de la opción automática. Podemos ahora seleccionar la fecha, también la hora. Y para cambiar la zona horaria pulsamos aquí, seleccionamos región y en mi caso será por ejemplo, puede ser de Australia. Por ejemplo de Darwin. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!